Aquí vamos a hablar de un libro que yo recomiendo para los maratonistas, para los futuros, para los presentes y también incluso para los que en algún día han experimentado la sensación de correr 42 kilómetros. El libro es este que tengo aquí en mis manos, 8 habilidades para correr o para afrontar 8 maratones. Su autor es Apolo Esperanza y Apolo está aquí con nosotros. Apolo, buenas noches. Buenas noches. Hablas de 8 habilidades para afrontar 8 maratones. No son 8 maratones cualquiera, son 8 maratones muy diferentes entre sí, muy singulares. En primer lugar me gustaría que me contaras qué es lo que te ha llevado a escribir este libro y luego ya nos avanzas un poco su contenido. Bueno, soy un apasionado de la geografía, me gusta mucho y empecé a correr mi primera maratón aquí en Valencia. Continué con Nueva York y al final me pasó por la cabeza la idea de llevar a cabo un proyecto internacional que me facilitaba la posibilidad de conocer nuevos lugares y a la vez pues de ir testándome a mí mismo. Y entonces pues cada uno de los maratones que he ido haciendo sabe la circunstancia de que se ha puesto de manifiesto una habilidad distinta. En una el trabajo en equipo, en otra el liderazgo, en otra la estrategia, en otra determinación. Y al final, bueno, pues dices, esto hay que darle forma y hay que escribir un libro y hay que compartirlo, ¿no? Al final no tenemos que quedar nada, creo que lo más bonito es devolver al deporte lo que el deporte nos da porque eso es maravilloso. En estos maratones sacas esas habilidades que destacas, ¿las llevabas ya contigo o gracias a la prueba ya el esfuerzo que tuviste que hacer para superar en la distancia de los 400 kilómetros te afloraron? Te afloraron totalmente, ¿no? De hecho el proyecto no partía de esa idea, lo que pasa es que vas trabajando, vas haciendo cada una de las pruebas y te das cuenta, te vas conociendo a ti mismo, ¿no? La carrera así al final es un laboratorio y yo lo que digo es que la maratón, entre comillas, de la vida, al final lo que vas descubriéndote, te vas conociendo a ti mismo y te das cuenta de que, bueno, de que en cada uno de los ambientes por los que he corrido, la sabana, el ártico, el desierto, pues se dan circunstancias distintas y afloran esas habilidades, ¿no? Estamos viendo de fondo en los monitores imágenes, por ejemplo, de la maratón de San Petersburgo. ¿Hay que habilidad? ¿Te salió? Bueno, allí hablo de 8 habilidades, unas con éxito y otras sin éxito, en este caso es la motivación y yo en esta prueba en concreto, pues bueno, estaba desmotivado y bueno, hasta el kilómetro 30, sabes que en los maratones te llevan tus piernas, del kilómetro 30 hasta la meta es tu mente la que te lleva y yo pues aquí encontré dificultades para acabar esta segunda parte de la carrera. Porque no llegabas suficientemente motivado. No llegaba suficientemente motivado. Había hecho los deberes, una persona metódica, había hecho todo mi plan de entrenamiento pero me faltaba una cosa muy importante que es la motivación. Vemos ya de fondo imágenes del Machu Picchu, donde también corriste un maratón totalmente diferente. Correcto. Ahí corrí el Inca Trail, tu Machu Picchu, que es una prueba, son los últimos 42 kilómetros que llevan hasta el santuario Machu Picchu y bueno, en este caso, sí, lo que hice fue entrenación de entrenamiento muy específico en calzadas romanas aquí, en España. También hice entrenamiento de altitud en Pirineos, en la zona de Valdelinares, a 2.000 metros de altura. Y entonces, bueno, hice un trabajo muy específico que al final me llevó a liberar la prueba y a vencerla. Corriendo por encima de 4.000 metros de altura. Y una experiencia inolvidable, ¿no? Más allá del esfuerzo físico de la prueba. Una experiencia inolvidable. Estamos viendo ahora en las pantallas, corriendo bajo la lluvia, en este caso fue en el maratón de Nueva Zelanda. De Buanguanui en Nueva Zelanda, sí. En este caso en el bosque lluvioso y no de Fraudón, ¿no? El bosque lluvioso... Ya sabemos por qué se llama el bosque lluvioso, ¿no? Vio lo mejor de sí, ¿no? Y llovió muchísimo. Yo en esta carrera vi, te venía a muchos de mis adversarios y dije, bueno, hay que crecerse ante la adversidad, ¿no? Y que la gente dudaba, empecé a calentar y fui a Portuaz en esta carrera. Había aprendido la lección del Mar Muerto, donde tuve un fiasco. Y aquí la verdad es que fui viendo como muchos de mis adversarios mejor preparados que yo se fueron viniendo abajo por la adversidad meteorológica y yo acabé haciendo una posición muy buena, ¿no? Aquí me ayudó mucho a vencer esta adversidad el cruce del estrecho de Gibraltar a nada, lo que lo hice unos años antes. Cambiamos de escenario. Estamos ahora en Jordania, donde el maratón sería totalmente diferente, por ejemplo, a esta experiencia en Nueva Zelanda. Totalmente distinto aquí. Hay imágenes que estoy con la familia. Fui muy relajado, estuve unos días en Guadirume, en el desierto, en Petra. Y, bueno, los deberes ya los había hecho, había planificado. Pero, bueno, el tema es que es una prueba toda hacia abajo, en descenso. Y yo había entrenado en llano, había descuidado la planificación y el entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, este desafío nos habla de que si no planificamos, lo que estamos planificando es nuestro fracaso en la vida, ¿no? Y al final para mí fue un fiasco porque la verdad es que... Es decir, aunque fuera un factor en teoría a favor, fuera el descenso de la carrera, se tiene que preparar para convertirlo precisamente en eso, en un factor favorable. Claro, claro. Yo he sido la carrera en la que más he sufrido de mi vida. He sido una carrera cuesta abajo, ¿no? En todo ámbito favorable. Trabajan músculos antagónicos a los que trabajas en glisos, esquiotibiales contra cuadriceps. Luego es una prueba con unas condiciones meteorológicas que llegas a 35 grados, cuando sales a 5 grados, hay una presión atmosférica muy elevada, a 400 metros bajo el nivel del mar. Y yo no. Todo eso no lo planifique y me costó mucho. Nos vamos a la meca de las maratones. El gran maratón mundial, uno de los referentes para muchos maratonistas, Nueva York. También tuviste esa experiencia. Sí, Nueva York fue muy especial. Yo venía de Valencia, quería mejorar mi marca de Valencia. En Valencia me puse un propósito un poco ambicioso, pero bueno, quería mejorarlo aquí. Y la diferencia estaba en que aquí no había prácticos, aquí no había medidas en kilómetros, estaba todo en millas, un circuito disinuoso. Aquí estamos hablando de Nueva York. El circuito disinuoso, temperatura en fría, viento de cara, el 80% del tiempo. Entonces, había que saber liderar todas estas adversidades y entonces eso pasaba por aprender a liderarme el mismo, aprender a saber correr por sensaciones, ¿no? Y bueno, para eso tuve que hacer un trabajo muy específico. Nueva York y también en otros países. Por ejemplo, Groenlandia estuviste. Sí, en Groenlandia estuve corriendo la Polar Race Mardon. Aquí se ven las imágenes. Es la carrera, se dice, más fría de la Tierra. Creo que iba a decirte porque si te quejabas del frío en Nueva York, aquí... Sí. Bueno, pero aquí iba preparado. Aquí un poco la habilidad en la que hablo es la estrategia y aquí se da la circunstancia de que yo preparé, aprendí la lección del mar muerto y preparé a conciencia la mejor que yo, pues seleccioné muy bien la ropa, seleccioné muy bien el calzado, donde hacer la transición de los spikes, los pinchos que hay que ponerse a la hora de entrar en el hielo. Y eso me hizo ir ganando posiciones y bueno, acabé en una posición de podium también en esta prueba, ¿no? Y luego la experiencia maravillosa de... es un regalo para la vida de poder estar en el Ártico, ¿no? Coincidió con un... bueno, un artículo científico que estaba haciendo para la universidad y estuve también ahí, pues estudiando un poco de flora, de fauna, etc. En definitiva, experiencias particulares, experiencias personales que luego llevas a este libro, porque además de las maratones que hemos visto, pues habían otras, como... ...Majaro, lo que está en Zania... Sí. Ocho habilidades para afrontar ocho maratones. En este libro, al final, cuando el lector lo tenga en sus manos, ¿qué se va a encontrar? Claro. Bueno, se va a encontrar un relato fantástico de... Porque también es una buena manera de inspirarse para buscar nuevos retos. Sí, va a encontrar un relato muy bonito sobre historia, sobre deporte, sobre geografía, sobre aventuras, pero va a encontrar también una herramienta de autoayuda para deportistas que quieran en su vida, pues, plantearse desafíos. Y también para cualquier persona, aunque no sea deportista, ¿no?, que en su vida, pues, se quiera... ...se quiera plantearse o quiera afrontar retos en su maratón, entre comillas, de la vida, ¿no?, de su vida día a día. ¿Qué te llevaba a elegir los destinos de los maratones? ¿Conocer el país? ¿Conocer la cultura, el clima? Todo un poco, ¿no? Parte de un proyecto que se llama Yellow Running, y ese proyecto consiste en correr en todos los ambientes, o todos los idiomas, o todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Hay gente que ha hecho proyectos, bueno, cinco continentes, siete continentes, el Gran Slam. Bueno, yo quería hacer una cosa también geográfica, muy bonita, que me aportara, que me enriqueciese desde el punto de vista cultural, y entonces dije, bueno, voy a correr en todos los ambientes, la sabana, el desierto, la tundra, la selva, el bosque lluvioso, el bosque meiterráneo, y ese ha sido un poco el proyecto, y conocer a sus gentes, ¿no?, a las que estoy muy agradecido de haber conocido por allí. ¿Te quedas con algo concreto, algo que te sorprendiera especialmente? Me quedo con el proyecto en general, pero mira, ahora estaba viendo unas imágenes precisamente de Machu Picchu, y que fue la última prueba, fue la que cerraba el proyecto y fue además la que vencí, y me acuerdo que dos kilómetros antes de llegar a meta, iba un poco destacado y tenía unos minutos, porque iba un poquito, pues había abogado, decía, va, que tengo que ganar la carrera, y me giré, que les llevaba ventaja, y llegué a un punto, dos kilómetros antes, que era la Puerta del Sol, donde vi por primera vez Machu Picchu, ¿no? Entonces, es una imagen, ya que se te pone la piel de gallinas, encima vas en carrera, que eso te sube las pulsaciones, encima vas liderando la carrera, y bueno, la sensación, te lo puedes imaginar, es indescriptible. Yo me quedé unos segundos ahí, y dije, esto no me lo puedo perder, que se me cae en la retina para siempre. Y ya descendí hasta la mitad. Pues es la recomendación que os queríamos hacer, 8 habilidades para afrontar 8 maratones, de Apolo Esperanza, un libro para entretenerse, para aprender también, para reflexionar. Apolo, muchísimas gracias y muchísima suerte en los retos futuros, porque conociéndote seguro que muchos tendrás ya en mente. Muchas gracias, si me has aprendido, que os firme un ejemplar para toda la... Por supuesto, y muy agradecidos. Para toda la audiencia del trabajo, vamos a abordar con mucho cariño, porque es el que también, lo que también pretendemos aquí en este programa, compartir experiencias, compartir emociones, y también provocar nuevas ilusiones. Y seguro que muchos de nuestros espectadores van a poder ilusinarse con este libro, que yo tengo ya el privilegio de tener en mis manos, con la firma de Apolo Esperanza. Apolo, muchísimas gracias.